Mi nombre es María Ocasión y la historia de un paseo a Atenas. Ese paseo salimos a las 5 de la mañana, fue muy agradable, nos llevaron a mis buses a Atenas y llegamos allá, nos dieron el refrigerio, muy rico, muy agradable. Fuimos a la cascada de Atenas, una cascada muy hermosa, había una caída muy especial, bajaba a un pozo amplio, grande, ese sector era frío por el agua, la caída y todo como era un encierro, la peña era supremamente alta, entonces la caída y el encierro era un poquito frío, pero yo fui hasta lo último, de la peña, me subí una parte alta, creo que fue una de las únicas que subí y luego me tocó regresar por el mismo camino porque no tenía más salidas, entonces me devolví por el mismo camino, aquí tomé unas fotos en la bajada del agua con una íntima compañera de, se llama la señora Alicia que dirige el grupo, el grupo Pink House, es la líder del grupo Pink House, y nos tomamos las fotos y yo seguí mi rumbo porque el frío estaba fuerte, salí de ahí porque a mí con la bronquitis que tengo, pues me tocó retirarme de ese sector y las esperé a mis compañeras más adelante, luego seguimos la caminata hasta llegar al pueblo, nos hizo un día espectacular, llegamos y nos hicieron el desayuno, luego terminamos y organizé el juego de tejo y participamos 12 personas en el juego de tejo y pues yo fui la que más realmente me echa así y se embocinaba, luego ya ahí compartimos una cerveza entre los jugadores, de ahí ya nos fuimos a la piscina y allá jugamos, jugamos, hicimos pases de pelota entre otros compañeros ahí y fue más que todo muchachos, pues yo entre ellos, yo de mujer sola entre los hombres, hicimos un buen partido de pases de pelota, luego ya salí de la piscina, entonces ya al vestir me cambié, luego ya después, ah ya entonces fuimos a la pista de baile y bailamos deliciosa con mis compañeros, luego ya después fue el almuerzo, que el almuerzo fue un almuerzo, un asado espectacular que hicieron ese paseo y ese paseo fue tan rico y agradable que todo el almuerzo fue delicioso. Y después terminamos como a las 6 de la tarde, luego bailamos hasta que nos supo el cacho, y luego ya nos cansamos y ya llegó el busquen, nos salimos a las 8 de la noche, la salida, luego el regreso fue a las 8 de la noche y nos vinimos y llegamos como, yo llegué, estuve llegando como a las 11 y media de la noche. Gracias.